Ven, traeme una botella y ponme esa salsa que dice Mis sentimientos y me enteran en tu gato Y luego yo me voy a contar que tienes otro amor Desde San José de Guanipa, desde San José de Guanipa El combo del Estado Anzuategui Ya no quiero discutir, te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti, esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte No, 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 es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente Oh, no, 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 no Es que no entiendes tú, pero que suerte Que cuando caiga, cuando el cielo se te venga encima dando vueltas Inversiones, suave, presenta el combo del estado a suave Tú te vas sin decir nada, tú me dejas, me abandonas Yo te iba a confesarlo, iba a hacerte sincero y ya no puedo hacer Dale Guaya, ¿y quién les habla la voz que los representa? Solo vas a cambiar Néstor James, Néstor James, presenta el nuevo talento juvenil Era un lunes, por la tarde, te encontrabas en la playa Yo pasaba a tu lado, no llamaba tu atención Presenta, el nuevo talento juvenil del momento El nuevo talento juvenil del momento DJ, Elian Alexander, el niño ¡Ay, quédate! Estamos rey Hoy no vayas al colegio En mis ojos, en mis tabuas, tu amigo Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Mi amiga sincera eres tú Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amante Como tu amigo o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante El sector más rumbero de San José de Guanipa El tigrito del Estado Anzuategui El combo del Estado Anzuategui Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que hay concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Y mientras en realidad se agita la pasión Que muerde con razón Y que obliga a callar Enseñame Enséñame 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 A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú A perdonar como perdonas tú A confiar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio A cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día El, 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 el combo Del estado anzuategui El nombre que atude A la competencia Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Nosotros no tenemos que ver con nada ni nada Pero todos tienen que ver con nosotros No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu puria será Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal Lleve y está mojada la carretera Que largo es el camino Que larga espera Kilómetros pasando pensando en ella Que noche que silencio si ella supiera Que estoy corriendo pensando en ella El combo del Estado Anzuategui Sin competencia alguna Quisiera amar Y olvidarme del pasado Que hoy me hierro en mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condena Es mi alma en pena Y todo por ella Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué Mis sueños Todos mis sentidos Con mi subida de caricia Soy guardia ni unido Por ella yo escribí Los versos que no había podido Por ella me aleje de todo Incluyendo a mi voz Suéltala ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca Y ha sentido ganas De volver atrás? ¿Quién no ha estado al bote De un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse Libre de pecado? De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer a tomar? Yo también Cometí tantos errores Tantas veces he tenido De sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que no conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Somos Un sonido Que sentirás Intravenosamente Y sin efecto Secundario El combo El estado Suárez El combo El estado Suárez En las mezclas En las mezclas Elian Alexander El niño Nacimos Para estar así El uno Con el otro Amaneciendo Junto a mí Y despertando Yo en tu cuerpo Alimentando El mínimo Deseo Adivinando Cada nuevo Sentimiento Apasionadamente Locos Amantes Desafriando El paso Del tiempo Y a la vida Sediciendo Apasionadamente Juntos Robándole A la noche Cada misterio Y a la luna Sus secretos Apasionadamente Somos Los conflictos Que en el amor Se perdieron El combo El estado Anzuategui DJ Neomar Maida El creador Quizás no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme Quiero dormirme De nuevo En tu pecho Y después Me despierten Tus besos Tus sextos Sentidos Sueñan Conmigo Sé que pronto Estaremos Unidos Esa sonrisa Traviesa Que vive Conmigo Sé que pronto Estaré En tu camino Sabes que estoy Colgando En tus manos Así que no me Dejes caer Sabes Que estoy Colgando En tus manos Te envío Poemas De mil Puño Y letra Te envío Canciones De cuatro Cuarenta Te envío Las fotos Suenando En Marbella Y cuando Estuvimos Por Venezuela Y así Me recuerdes Y tengas Presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Patrocinante Patrocinante Memes Tu página Minitequera Producciones Richard Coa Me ha contado Que vive Tan solo Por ver De ti Me has contado Que Es tu único Amor Isabel Estoy pensando En ti Me cansé De ser testigo Fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte Adiós Estamos de vuelta Estamos de vuelta Porque ustedes Lo pidieron En el co-co-co En el co-co-co En el co-co-co Ha pasado mucho tiempo Desde tu partida Un trágico accidente Te pito la vida Quedándome Solo Sin amor Y lloro Por ti Por tus caricias Por tu amor Ya no puedo respirar Porque me hago Y lloro Por ti Por tu partida Por tu amor Y me mata La tristeza Que me lloro Por tu partida Por tu amor Ya no puedo más Ya no puedo más Estás sonando Está sonando El tombo El estado Al suave La perfección Musical Tus ojos Que si no lo sentimiento Y hoy amor Que se acabó El dinero Si te acabó El amor No lo entiendo Y hoy amor Que se acabó El dinero Si te acabó El amor No lo entiendo Más mezclas Por qué será Por qué será Por qué será Que los amores Prohibidos No vuelven locos Más fácilmente Por qué será Por qué será Que el sabor De los besos Tienen un gusto Tan diferente Por qué será Por qué será Que cuando hacemos El amor Nos comemos vivos Por qué será Que es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño Por qué será Que cualquier escondite Es un castillo A la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantar A cambio De un posible nada Como pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo No me deje quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños Son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear Y planear el momento Como un loco Viajar En segundos minutos Y orarte a amar Y jugando a perderte Y no dejarte más De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre La libertad Cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Es como Dile Chavo 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 Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías? Te falta la tristeza Al hombro Fantasía herida Te falta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome Por las calles Si no es contigo Cuando son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será El combo del estado Anzuategui Con música que unos quieren tener Y muchos No saben poner ¿Cómo podrán disimular? Si tu recuerdo Me hace daño Llevo una pena tan onda Que no puedo Me ocultarlo ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo ¿Cómo quisiera decirlo? Y no sé Cómo arrancarlo Dale guaya Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Así te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Dejar la luz encendida Para alumbrar nuestro amor Quiero mirarte a los ojos Cuando vibres de pasión Al estilo de DJ Elian Alexander El niño Y la competencia Que se aguante Partí ¿Por qué me rechazaste? Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Olvide mi equipaje El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano El dombo del Estado Anzuategui Años, meses, días, noches Días de calor Enredado en cuerpos bellos Pero sin amor Y ahora que al fin está En el aroma de tu ser Soy presa de mi temor No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Desesperado Asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa otra vez Desesperado Asustado Buscando siempre un amor Desesperado Desesperado Que se escapa otra vez No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me lo peces Me niegas tanto amor Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Aquel viejo motel Trae al recuerdo El día que te hice mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De pobres luces El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Te asoman lágrimas Que brillan Al caer Al caer Por favor señora No se me ofenda No se me ofenda Le digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer No la puedo querer Como a ella Por favor señora No se me ofenda Mejor comprenda Que no le precio su amor Yo se lo agradezco Pero pero que pena Por favor señora No se me ofenda Mejor comprenda Una flor artificial Así es usted Otra vez Madre mordes 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 Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darme a todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tanto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Las huellas Que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu valor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas en tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir en tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueña en tu amor Mi dueña en el amor Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer Que puedo hacer Tan especial que nunca, nunca Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mí Despirando el tibio frío Haciendo nuestra oposición El dombo Del estado Anzuate Así es Nuestra vida Venezuela Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Reconóceme Te reto Y hay amor Pa' que me sobre Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me pierdas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tú no podrás ignorar mi amor No será fácil No será fácil repartir el corazón No será fácil repartir el corazón Y soy sangre Que fluye entre tus venas Soy el ilícito Que te da vida Ay calor Yo siempre seré la llama Que a ti te quemará Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mí me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Mira tu calor Cuando tú tienes frío Antídoto Antídoto Tu piel A mí me reclama Cuando tienes Antídoto Soy tu esperanza Tu razón Tu fe Antídoto Soy tu locura Tu razón de ser Antídoto Veneno soy Tu antídoto También Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!